En Israel estamos como un paso un poco más adelantados también en cuanto al diagnóstico, también en cuanto al tratamiento De fibrosis quística específicamente Exactamente, específicamente de fibrosis quística No solo, pero específicamente en el caso de fibrosis quística en Israel estamos muy avanzados, hacemos investigación participamos en muchos estudios multinacionales de nuevas drogas tenemos el beneficio de que las últimas drogas que son drogas muy efectivas pero muy muy caras y que en pocos países del mundo el sistema permite a los pacientes recibirlo en forma gratuita En Israel las tenemos estas drogas lo que no ocurre en la mayoría de los países en el mundo incluido Uruguay y Sudamérica entonces tenemos la experiencia también por ese lado Por otro lado, el centro de fibrosis quística en Israel de esta manera ya existe hace más de 20 años y tenemos la experiencia de cómo trabajar en forma conjunta hay que recordar que es una enfermedad multisistémica en donde el paciente tiene que ser tratado en forma holística por un equipo de profesionales de varias especialidades El decir el centro no es un mero término elegido casualmente sino que la parte organizativa influye en qué hay adentro y cómo se preve la prestación del tratamiento Exactamente, hace más de 20 años surgieron los primeros trabajos en donde demostraron que los pacientes que son tratados en centros específicamente de fibrosis quística tienen una sobrevida mayor a los pacientes incluso recibiendo el mismo tratamiento que son tratados fuera de los centros por lo cual esta es la manera que hay que tratar a los pacientes y de esta manera en Israel ya hace muchos años trabajamos y bueno, esa es la idea, poder comunicarlo y poder compartir nuestra experiencia en otros lugares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!